Hola amiguitos, ¿qué tal estáis? Vamos a apagar la luz, porque aquí os traigo un nuevo gameplay Kutrongo, de estos que yo subo directo del móvil a la televisión. Bueno, se trata del Danmaku Unlimited 3, y voy a intentar llegar por lo menos hasta el boss final en normal, en dificultad normal, ¿vale? Es un juego que me ha sorprendido mucho, la verdad. Un momentito, porque está el volumen un poco alto, y aquí está todo el mundo durmiendo ya. Vamos a darle. Bueno, como veis, cuando acabo con el enemigo que me ha disparado una bolita, esta bolita desaparece, lo cual es muy útil y práctico para ponerse delante de él y tener la esperanza de acabar antes de que su bolita llegue a ti. Aquí tenemos un boss de mitad de fase, ¿vale? Muy bien, para tu casa. Y como digo, me ha sorprendido mucho, este juego no juega ni al 1 ni al 2, están en móvil, me parece, no salieron en consola, pero la verdad es que me han entrado ganas de que los metieran en un pack o algo así, porque yo no juego en móvil, a mí me gusta jugar en consola. Que los metieran en un pack o la Switch o algo, porque la verdad es que me ha encantado, he hecho solamente por una persona. La música, obviamente, está hecha por otro, que por cierto, es muy... para este estilo de juego me gusta algo más tecno, es el único pero que le puedo poner, y aparte que los gráficos no son nada del otro mundo, aunque es bastante espectacular. Bueno, aquí tenemos el primer boss. Vale, 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 venga. Cada boss tiene varias barras de vida, y cada barra de vida es un patrón diferente de ataque. Uff, estoy sudando. Bueno, metemos por aquí, y nos salen ahí. El rayo amarillo hace mucho más daño, no sé cómo se activa, la verdad, tendría que averiguarlo. Ya me pasé el juego en Benninger, en principiante, y ahora estoy intentando pasármelo normal, pero es bastante más difícil, para que veáis lo... 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 lo manco que soy. Vamos. Aquí, esas bolitas pequeñas son veneno, llevan veneno. Bien. Ay. A por la segunda pantalla. Bueno, amiguitos, ya sé que soy un cutre, pero no tengo... este juego está solamente en Switch, y no tengo capturadora para Switch, así que si llegamos a los 10 millones de likes, me compraré una capturadora para la Switch, si no tendremos que ir haciéndolo a lo cutre, o como hasta ahora, amiguitos, de vosotros depende. Vale, como veis, esto es mucho más potente ya. Aún así, hay que irse con cuidado, porque hay veces que me disparan desde el otro lado y no llego. Bueno, tengo un disparo, como podéis ver, tengo disparo principal y disparo secundario. El principal, que sería este, es el que a mí me gusta, porque cubre mucho espacio de pantalla. Y este sería el secundario, ¿no? Si lo tengo de frente, este es el que hace más daño, obviamente. Pero claro, este solamente es cuando lo tienes de frente, como ahora. Si no lo tienes de frente, pues no le estás dando, de nada sirve. Que haga mucho daño. Vamos, acaba con él, ¿vale? Y ahora voy a por los demás. Recordar que si me los cargo, desaparecen los disparos, entonces... A veces me la juego y me pongo delante del disparo, esperando que no llegue. Aunque más de una vez me ha costado un disgusto, obviamente. Ahí está la gracia, ¿no? Luego hay un modo real, ¿no? True, modo, que es el que... En el que no desaparecen los disparos, obviamente. Es muchísimo más pro y muchísimo más difícil. Segundo boss. ¡Ay! He activado una bomba, ¿no? Luego tenemos las bombas que nos protegen. Y aparte hacemos daño y la he tirado absurdamente. Este patrón está original, pero a veces me hacen pupa con él. A ver... Concentración. ¡Vamos! Cada barra es un patrón diferente. Nunca va a volver a repetir el mismo ataque. Así que como mucho, por muy poco que nos guste un ataque, va a durar lo que dure una barra. Este no me gusta. Este patrón no me gusta. Nada. Además, con los lásers, pues te van limitando, ¿no? Con los lásers lo que hacen en estos juegos es limitarte el espacio de movimiento. Y aquí poder moverte es básico, ¿no? Este es muy sencillo, este patrón. Es muy llamativo, es muy bonito, pero sencillo. Y este no me gusta porque te tira unas bolas gordas por el medio. Ahí, ahí, te entra. Te tiran esas bolas. Entonces tienes que esquivarlas como buenamente puedas. Ya me estoy a par... Me he metido donde no puedo salir. Me he metido donde no podía salir. Y ahora he cometido un error absurdo y estúpido. Madre mía. Y iba a cometer el segundo, pero porque me lo he cargado justo una milésima antes de que me diera. Dios mío. Vale. Vale, 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 vale. Tercera pantalla, vamos allá. Para ir bien, las dos primeras pantallas no me tendrían que haber dado ni una sola vez. Para ir bien. Porque son bastante más asequibles que el resto del juego. Pero ya me han dado bastante. También es verdad que yo estaba acostumbrado a jugar en Benninger, ¿vale? Me costó un poco pasármelo en Benninger. Me tendría que dar vergüenza decirlo, pero no, me da. Y claro, yo estaba acostumbrado a ese nivel, a ese... Entonces, claro, aquí te meten muchas más cositas, muchos más disparos, muchos más enemigos que no estaban en Benninger. Entonces no estoy acostumbrado a que me salgan según qué cosas. Porque estos juegos, ya sabéis, al final tienes que tener mucha... Digásemos... Muchos reflejos y tal, obviamente, pero... Hay que memorizar también muchas veces, ¿no? Son juegos que te los pasas en 15, 20 minutos, media hora. Algunos duran más, pero acabas exhausto. Pero, claro, requieren que te memorices algunos patrones. Aunque de momento, a la velocidad a la que van estas balas, no hace falta memorizar nada. Es suficiente con reflejos, ¿eh? Aunque los míos no son muy buenos. Pero un pro de los Danmakus, en este nivel, no tiene que tener ningún problema. Más adelante ya, eso obviamente, es un juego difícil, dificilísimo, como todos. Si lo pones ya en hard... Fijaros que gráficamente no destaca en nada, ¿vale? Los enemigos son muy genéricos. Los fondos están bien, algunos, pero no son nada del otro jueves. No destaca gráficamente, pero es un espectáculo audiovisual en ocasiones, ¿eh? Sobre todo en niveles altos. En niveles más altos, pues me imagino que hay más. Estos juegos son una pasada. Se crean unos lienzos, a veces, de balas. Que son... Geniales, ¿no? Además, los disparos que me gustan a mí son lila y rosa, como podéis ver. Pero hay otros disparos que son verdes, azules... Todo gira un poco en torno a esa paleta de colores, ¿no? Casi todo lo que vamos a ver siempre son rosas, azules y violetas en el juego. Pero en ocasiones con patrones muy, muy bonitos, muy llamativos y perfectos para poder coger un buen ataque epiléptico y quedarse en el sitio. Ahora se me activa esto. Justo ahora que no lo necesito. Bueno, el tercer boss... A ver, este sí. Este patrón no me gusta. Porque esas bolitas gordas que te va tirando... Las pequeñitas son sencillas. Vamos a ver si me centro un poco más porque me estoy... Vale. Me están alejando demasiado del centro y... Vale, ahora te limita. Te limita con los rayos láser que es algo que no puedes hacer nada. O sea... Te los mete... Estúpido. Otra cosa que tiene este juego es que es muy justo. En el sentido de que hay muchos juegos de este tipo que son injustos. Porque hay veces que te salen disparos de donde no puedes verlos. Que son demasiado rápidos. Patrones que son muy aleatorios y no los puedes memorizar. En este sentido este juego es perfecto porque tú cada vez que cometes un error... O sea, lo ves claro. Cada vez que te dan es porque has cometido un error. Y ahora fijaros qué curioso este patrón. Porque te vienen esa parte de ahí de arriba. Y te tienes que... Uff, fijaros por dónde me he metido. Porque baja mucho más rápido que el resto. Entonces... Ahí me he metido por donde no podía meterme. Pero tienes que estar muy pendiente constantemente de eso para... Meterte en el hueco. Aún así, pues... Es lo que hay. Me han dado. Una vez. Y ahora me han vuelto a dar otra vez. Ay, este patrón no me gusta nada, 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 nada. Aquí fijaros nuevamente los rayos. Vuelven a recurrir a los rayos. Me delimitan. Las bolitas rosas van hacia vos. Las bolitas lilas van hacia mí. Pero los colores van cambiando constantemente. Y aparte de que me van limitando el espacio con los rayos otra vez. Pero bueno. Le he dado Matarife. Este juego, no sé si lo he dicho ya, pero solamente lo hizo una persona. Sunitam se llama. Y lleva ya muchos años haciendo juegos en solitario para móviles. Los más famosos son estos, ¿no? El Danmaku Limited 1 y el 2. Y ahora el 3. Bueno, ahora tiene sus añitos. Tiene un par de años también a juego este. Lo que pasa es que como lo han metido en la Switch, ¿no? En consola, que me parece que es el primer juego que le ponen en una consola. Es como una novedad. Y yo creo que está funcionando bien. Al menos las reviews que he visto son geniales. Son geniales. Debe estar el muchacho más que contento. Insisto, ojalá metieran el 1 y el 2. Para mí sería una gran noticia. Vale. Aquí está este sinvergüenza. O sea, que este sinvergüenza es que no me... Siempre... Ay, no, hombre. Ahora he tenido mala suerte también. No me... Uf. Uf. Uy, 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 uy. Mirad, mirad cómo me voy metiendo ahí por donde puedo. Y ahora las serpentecillas estas. Que nos quieren causar dolor. Y los masillas estos que en teoría no tienen que dar mucho problema, pero bueno. Se juntan una cosa y otra y ya. Vamos, 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 vamos. Vale. ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora quién manda aquí en la galaxia? Buah, qué bueno. Hay veces que ahí da subidón, eh. Da subidón en el juego. Tiramos para adelante para que no nos den. Los masilla para el lado. No, 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 no. He cometido un error, menos mal que no me han dado, me han dado ahora. Vale, perfecto. Ostras, qué estúpido. Ahí he sido, ahí he sido. Es lo que os digo, cada vez que te dan, te das cuenta de que has cometido un error. O bien porque has calculado mal, que pensabas que te lo ibas a cargar antes de que te diera. O bien porque te querías meter en un sitio que pensabas que te daría tiempo y no te ha dado tiempo porque se cierran las bolitas. También he de decir, si sirve de algo, que estoy jugando demasiado cerca de la pantalla, de una pantalla grande. ¡Este me destroza! ¡Este! ¡Uy! Vamos allá, tengo tres continués, amigos. No creo que me llegue al boss final, eh. Porque ahora empieza lo duro. Pero este, este me destroza, este patrón, porque no puedo ver. No entiendo, no sigo, no sigo el rollo, no sigo el rollo. Sabéis que hay gente que ve mejor, que tiene una vista periférica muy buena. Sabéis que hay gente que tiene una visión, yo que sé, de largo alcance. No sé cómo explicarlo, cada uno ve cómo ve. Yo soy incapaz de ver los tiros por detrás. Los disparos que me vienen por detrás soy capaz de seguirlos. No, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo. Entonces me destroza, me destroza con ese patrón. Y luego también tiene otro patrón, este. Ahora fijaros, me tengo que meter detrás de esto que me protege de los láseres, pero ahora tengo que ir corriendo para allá. Me ha dado tiempo de milagro. Y tengo otra vez que volver a ir, ¿vale? Alternando de un lado a otro y otra vez para allá. Y evidentemente mirando de que no me den las bolitas que bajan de todos lados. Y si no me da, será un milagro. Si me lo cargo, vamos. Dura muchísimo, dura muchísimo. Te ponen a prueba aquí. Este patrón dura muchísimo. Y al final me dieron. Vale, este boss me destroza. No es el último, es el penúltimo, pero... Y ahora tiene un patrón. Este patrón. Menos mal que tengo un poquito de rayo amarillo. Y le puedo dar ahí un poco de lo suyo. Fijaros que se me aleja tanto. Va de lado a lado y tengo que ir metiendo el tiro secundario porque no puedo, no puedo. Y me tengo que meter que me prote... Me tengo que meter a que me protejan estas barreras. Perdonad, amiguitos, un fallo técnico. Seguimos ahora. Vale, seguimos. Vamos a darle matarife ya delante de él. Ya me da igual que me maten ya lo que me tenga que matar porque me tiene frito. Vamos, nos metemos aquí. Pero es que no le puedo... Es que claro, con este disparo le hago cosquillas. Fuera. Fuera. Y bueno, entramos a la... Última pantalla. Bueno, pues más o menos ahí. Más o menos... No sé. Aquí me queda. Tres toques. Y una nave. Pues es lo que hay. No tengo más continues. Te dan tres continues. No puedes tener más. Está muy bien eso. Me gusta que me limiten. Porque si no, todo te lo pasarías. Si no es gastando diez vidas, pues sería gastando mil. Pero te lo pasarías. Entonces eso no tiene gracia. Vale. Y aquí te dan tres continues. No te dan más. Llegaré al boss final. Al menos que lo veáis. Pasármelo ya os digo. Lo digo. No me lo paso ni de flowers. Verlo. No creo. No creo porque hay un par de cositas aquí. Bueno, fijaros. Si ya me da ese... Si ya me da ese chicharelo ya, ¿dónde vamos a ir a parar? Y hay un par aquí de patrones que me lo ponen muy difícil. No, y ya me han dado otra vez, ¿no? No, y otra vez. No, hombre, no. Así no. Fijaros que estos lásers te los puedes cargar. Yo lo he hecho. Pero están hechos para que casi no puedas. Para que te tengas que enfrentar a sus... A sus limitaciones de espacio. Que es lo que hace limitarte el espacio. Está hecho para eso porque tardas muchísimo en cargarte uno. Vamos a por este. Bien. Bien. Vamos a... Uy, no, 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 no. He cometido un error, Dios mío. Vale, con estos prácticamente no puedo. No me puedo enfrentar a ellos. Tengo que huir. Y como veis me van metiendo tanto disparos laterales como... Como, ver, de frente. Y entonces... Fijaos, ¿y ahora me tengo que volver a meter ahí? Es que es casi imposible. Es casi imposible. Esta es la parte en la que decía que me destrozan. Por eso no esperaba llegar al jefe final. De hecho no creo que llegue. Este es el subjefe. No es el jefe final. Me voy metiendo por los recovecos. Como veis, como puedo. No me juzguéis muy duramente. Hago lo que puedo. Y este es el que engaña. Este hace un movimiento ahí que me engaña. Oh, casi lo tenía. Ah, es que tengo otro continué. Pues venga, para adelante. Pues me quedaba otro. Pues mira, ni tan mal. Ni tan mal, chacho. Me voy a llegar hasta el final y todo. Evidentemente estos juegos son con reflejos y tal. Pero hay un componente aquí de memorizar patrones y tal. Muy importante. O sea que yo creo que si llego hasta aquí. Habiendo gastado un continué. Yo creo que en un par o tres de partidas más me lo puedo llegar a pasar. Eso sí, apurado y utilizando todos los continués. ¿No? Estaría bonito. Y si algún día me lo puedo pasar en el modo verdadero. Aunque sea en principiante. Ya sería mucho también. Estaría chulo. Aquí nuevamente me limitan. Intento. Con los lásers. Abrirme todo lo que puedo. ¿Vale? No sé si me explico. Para abarcar lo máximo de pantalla. Vale. Ahí he tenido suerte. Porque me lo he cargado antes de que sus disparos llegasen. Aquí tiro para adelante. Aquí. No. Intentaba meterme por un hueco. Pero ha sido una mala idea. Fijaos lo que tarda en esto en desaparecer. Y me estoy metiendo por donde no sé ni... Vamos. No. Ahí ya no... Es que ahí ya no había. Ahí ya no había. Y ahora ya me he metido en un sitio encima con el láser. Con el láser fijaos dónde estoy metido. Es que tengo que sacrificar ahí una vida. Y ahora meterme por el otro lado. Estoy ya al límite. Bueno, si todo esto sirve para poder llegar a ver el final. Jefe final. Oh, y encima con el... Oh, si me va a acabar. Tiene algún patrón muy curioso, ¿eh? Tiene uno que me encanta. Buah, fijaros. Uff. Uff. Bueno, una barra, tú. Ya es mucho, ¿eh? Una barra. Mira que si me lo paso aquí en directo... No, este me destroza. Este patrón me destroza la vida porque nuevamente vienen a venir de atrás. Y además se abren... Oh, se abren esos disparos pequeños. Y encima vienen de atrás otra vez. No, no, es que no puedo. No, no, no. Oh, y ahí he sido un tonto. He sido más lento que el caballo al malo. Uff. No, tengo que abrir. Tengo que abrir los disparos porque no me deja centrarme. Vamos, de frente. Este, este, este patrón es imposible. Fijaros, fijaros, fijaros. Cómo, cómo, cómo salgo yo de ahí. Y tengo otro continuo, ¿eh? Ah, me tengo que meter aquí dentro del... Ah, es la zona segura. Entre comillas. Me está dando, pero hasta en el carnet. Es que tengo que huir, me tengo que meter... ¿Qué me queda? Me queda un toque, no me queda nada, ya. Y ahora fijaros este patrón. Esto es locura, ¿eh? Esto es locura, amigos. Tengo que meter ahí dentro. Y cada vez se va haciendo más pequeño. ¡Uf! 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 ¡Ay, vale! Pensaba que se había acabado el patrón. Y he querido salir... De verdad, no me hubiera tocado, ¿eh? Y el último... La última barra, me parece, ¿eh? No puedo, no puedo, no puedo. Me tiene todo loco. Me tiene todo loco, tronco. No puedo. Era la última barra. Vamos a poner aquí, ¿qué vamos a poner? Me da igual. Ah, venga. Qué pena, amigos. Pues aquí lo tenéis. Es un juegazo, la verdad, además, muy barato. Muy barato. Yo no sé lo que me costó. Yo, de verdad, no compro ningún juego que cueste más de 5 pavos en la tienda de Nintendo. Así que este me costó menos de 5. No sé si estaba de oferta o era el precio completo. No lo sé, porque como sabéis, cuando compras un juego ya no puedes volver a mirar lo que costaba en la tienda. Me sale como comprado y no me deja ver el precio. No lo recuerdo, pero pensar que 3 o 4 libras me costó, lo que son también igual, 3 o 4 euros. Y por ese precio, vamos, es un juegazo, ¿vale, amigos? Así que espero que os haya gustado y nada. Hasta luego.